El honor artístico El honor artístico ¿Por qué quitarle la vida a esa mujer querida? Que son como nuestra madre y no hacen gozar la vida A cabo de nueve meses no dan el fruto divino ¿Por qué quitarle la vida a esa mujer querida? Yo me llevo de mi abuela que todo en la vida es bueno Pero lo valioso es coger ese hoyo entero El cuerpo humano se forma de siete hoyos en la vida La boca para comer, dos para respirar, dos para escuchar El otro para lo que tú quieras Y el último que me queda lo tengo para gozar Y como viviremos como chivos sin ley Haciendo lo que tú quieras Creyendo que eres el rey Si por nuestra formación Matamos nuestras mujeres Debemos de recordar Que todos somos iguales En el curso de Alizobal El disechado Robert Mela El ajel de Mami Lely Los muchachos de mi esquina Que ven en este lema Juan Ricardo Y Plena La violencia En contra de la mujer En la enfermedad y la prisión Ella es tu bendición Abusadora El problema del hogar viene con la economía y la violencia Ellas son como el pan, que se come caliente Y si se pone duro, se pone diferente La mujer es tan grande, que a sus hijos y sus nietos Son las que dan la vida y merecen respeto Y a los hombres violentos, que lo metan preso Por eso a todas las madres, denle su respeto Las madres, fue lo más grande que hizo Dios en el mundo Y como viviremos, como chivos sin ley Con ese tamaño tan grande, creyéndote que eres el rey Y como viviremos, como chivos sin ley Nunca le levantes la mano a esa mujer Y como viviremos, como chivos sin ley El mismo derecho que tiene el hombre, lo tiene la mujer Y como viviremos, como chivos sin ley Si se siente abusada, y poner a querer Y como viviremos, como chivos sin ley Porque la policía, no le hacen caso a ella Hay dos caminos en la vida, que son de rosa y espina La única salvación, antes de caer al hoyo Es estar en paz con Dios Y vivir feliz la vida Salimos por un hoyo Y caemos en ese bendito hoyo